Buenas de nuevo, mi nombre es Mariela Leo y en este bloque vamos a cerrar el proceso de la Revolución China abordando el último periodo que es el periodo de la Constitución del Estado Comunista que va de 1954, que es cuando se dicta la Constitución propiamente dicha y en 1978 que marca la muerte de Mao Zedong y el cierre de un periodo de la construcción del comunismo en China En este periodo va a haber, obviamente, como son más de 20 años, un montón de cambios que intentaremos sintetizar Primero, en el plano político se va a abandonar el programa común, la estrategia de Frente Unido y lo que vamos a ver es la desaparición de cualquier resquicio de democracia partidaria como decía en el bloque anterior, esto a partir de la implementación de la Constitución de una nueva ley fundamental que mimica, que copia la Constitución de Stalin de 1936 a partir de allí el partido se favocita al Estado, en otras palabras, el partido se convierte en el brazo ejecutivo del Estado de forma tal que las funciones, los cuadros del partido implementan funciones estatales y se borran los bordes. Otro de los cambios es que la figura, por un lado se crea la figura del presidente esta es una diferencia con el caso soviético, donde no tienen la figura del presidente es el secretario del partido, es quien preside el curso de los acontecimientos aquí hay una figura presidencial y en torno a Mao se va a construir un culto personal que se va a reafirmar sobre todo en el marco de la revolución cultural china que se inicia en el 66 a partir de este momento el ejército y la policía quedan bajo el control de Mao y el poder va a pasar a estar concentrado en el Politburo, que es un organismo del partido y que transfiere el control político a manos de los comités del partido se refuerza obviamente la persecución de los opositores en el marco de la figura de los enemigos del pueblo y de una campaña, que es la campaña antiderechista, que se inicia en 1957 como vemos en la siguiente placa, los cambios económicos van a venir de la mano de una segunda y tercera reforma agraria como vimos en la primera, estoy retomando cosas que vimos en el bloque anterior la reforma agraria en su primera etapa había fortalecido la propiedad privada con la formación de mutuales campesinas en las cuales los campesinos aportaban su propiedad y recibían ingresos en función a lo que habían aportado para la producción de riquezas en cambio en esta tercera reforma agraria va a haber un intento por fortalecer la propiedad colectiva un intento que se va a encontrar con la resistencia, con una fuerte resistencia campesina porque los campesinos estaban contentos con el sistema de recibir en función de lo que habían aportado la riqueza y además porque en la etapa anterior se permitía la venta de excedente agrícola cosa que en el proceso de colectivización, similar a lo que pasó en la Unión Soviética se va a prohibir. A los trabajadores en esta etapa de cooperativización o de colectivización se los va a organizar en grupos de producción que van a ser las brigadas, van a ser el primer nivel organizativo y esas brigadas conformaban comunas, comunas que tenían base aldeana con lo cual toda la estructura organizativa, toda la estructura productiva va a permear las relaciones sociales de toda la aldea, incluso las familiares aquí entonces como se prohíbe la venta de excedente el Estado va a requisar grano y va a distribuir la cosecha a través de un sistema de raciones el Estado declara el monopolio estatal, es el único que puede comercializar grano ya no lo pueden hacer los propios campesinos y este sistema de racionamiento tiene por finalidad supuestamente lograr una distribución igualitaria pero lo cierto es que sin estos incentivos que van a intentar ser reemplazados por incentivos de tipo salarial, o sea, perdón, salarial no, por un aumento de las raciones, raciones extras aumentaban los niveles de explotación porque las raciones básicas estaban por debajo de la línea de subsistencia esto va a llevar a una caída en la productividad que va a complicar todos los planes porque entre otras cosas va a conducir a una de las hambrunas más graves que va a vivir China en su historia moderna como vemos en la siguiente placa, este proceso de colectivización del agro va a ir de la mano de la implementación de los planes quinquenales los planes quinquenales, como su nombre indica, eran planes a 5 años en donde el Estado ocupaba el rol de centralizar la planificación del desarrollo determinar cuáles iban a ser los objetivos, cómo se iban a distribuir los recursos el primer plan quinquenal que va del 53 al 57 tenía por objetivo el desarrollo de la industria pesada que esto es común a los planes quinquenales también en la Unión Soviética vemos el mismo objetivo recordemos que estamos en un contexto post segunda revolución industrial en donde era claro que los países desarrollados eran aquellos que habían conseguido desarrollar la industria pesada y el objetivo de los sistemas comunistas en desarrollo era alcanzar a los países desarrollados e incluso superarlos, demostrar que la propiedad colectiva y no la propiedad privada era más eficaz a la hora de promover el desarrollo de las fuerzas productivas va a depender el primer plan quinquenal de la cooperación soviética aunque en 1960 ya en el marco del segundo plan quinquenal se van a romper las relaciones entre la Unión Soviética y China y esa cooperación va a llegar a su fin es un éxito este primer plan quinquenal en algunos sentidos porque el ingreso nacional se eleva logra desarrollar un aumento de la inversión industrial pero el segundo plan quinquenal va a encontrar límites porque el punto de partida era distinto y porque era un éxito el del primer plan quinquenal que evidentemente no podía extenderse a lo largo del tiempo entonces ya en el segundo plan quinquenal se plantea por la caída de la productividad del agro la necesidad de una vuelta al campo aunque la estrategia va a ser una estrategia dual es decir, va a partir de la base de que para desarrollar la industria hay que desarrollar el agro porque esa industria solo se puede desarrollar sobre la base de transferencias de ingresos del agro a la industria del sector que en definitiva estaba el sector económico estaba desarrollado en China que era el agro hacia la industria lo cierto es que esas transferencias van a ser dificultosas va a ser una promesa el primero y el segundo plan quinquenal van a ser promesas basadas en cierta euforia que tiene esta primera década de revolución comunista pero que se empieza a erosionar esa euforia ahora bien, como vemos en la tercer placa estos cambios en el plano productivo van a venir de la mano de cambios en el plano cultural en el plano cultural ¿por qué? porque para transformar el orden productivo hay que transformar las relaciones sociales la colectivización no solo permea todos los aspectos de la vida social sino que al tratarse de una colectivización implementada por los cuadros del partido va a venir de la mano de la emergencia de una nueva elite que son estos cuadros del partido estos cuadros del partido van a tener un enorme poder porque son los que organizan las brigadas y las comunas y como tienen mucho poder va a girar en torno a ellos la adulación, la mentira e incluso la transición como formas y necesidades de la supervivencia entonces ahí hay un cambio en las relaciones sociales muy profundos tenemos un agricultor sujeto a seis niveles administrativos que sobrevive como puede va a haber crecientes presiones para que los campesinos entreguen granos y entonces de la mano de eso no solo va a haber una caída de la productividad sino que los campesinos van a urdir distintas formas de evadir estas requisas va a haber una guerra entre los agricultores y los recaudadores de forma tal que el gran salto hacia adelante esa promesa de transformar a la China atrasada a la China rural en un país pujante industrial no se va a alcanzar en este periodo finalmente en el plano cultural también va a haber transformadores transformaciones que tienen que ver con una profundización de la educación a nivel terciario algo que continúa desde el periodo de la reconstrucción en adelante y antes de iniciar la revolución cultural china que tienen les recomiendo el material complementario que encuentran en la sesión en esta sesión antes de iniciar va a haber una campaña que es la campaña de las 100 flores que va a aparecer como una suerte de apertura a las críticas al gobierno pero que va a clausurarse con un fuerte clima de persecución fundamentalmente contra la intelectualidad y va a cerrar con juras de lealtad a la figura de Mao y la lectura obligatoria del libro rojo